¿Cuántas caries tendrá tu hija con el paso del tiempo? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Aún con toda esta azúcar? ¿Qué tal la esperanza de una vida con cero caries? Presentamos la nueva Colgate Máxima Protección Anticaries Más Neutra Azúcar. La única fórmula con flúor y neutra azúcar que ataca los ácidos de azúcar. La causa principal de caries. La esperanza de un futuro con cero caries está aquí. Nueva Colgate Máxima Protección Anticaries Más Neutra Azúcar. Colgate, la marca número uno más recomendada y usada por odontólogos en Uruguay.